Hola, en esta oportunidad vamos a explicar la conversión de números decimales a binario y de binarios a decimales. En primer lugar vamos a poner un ejemplo de cómo convertir un número decimal a binario. Como ejemplo vamos a tomar el número 40, hemos puesto como base 10 que proviene del número decimal. Vamos a aplicar un método que vamos a dividir a todo número entre 2 hasta llegar a la unidad. Para ello vamos a dividir 40 entre 2 que viene a ser 20. 20 por 2 es 40, para 40 es 0. 20 entre 2 es 10. 10 por 2 es 20, para 20 es 0. 10 entre 2 es igual a 5, 5 por 2 es 10, para 10 es 0. 5 entre 2 es igual a 2, 2 por 2 es 4, para 5 es 1. 2 entre 2 es 1, 1 por 2 es 2, para 2 es 0. Muy bien, hemos llegado hasta la unidad. Una vez que hemos llegado a la unidad, ya hemos terminado de hacer la conversión. Ahora simplemente es cuestión de ordenar los números de abajo hacia arriba, así como nos indica la flecha. Por lo tanto, el número 40 en decimal será igual a 1, 0, 1, 0, 0 y 0 en binario. Tenemos acá el resultado. De esa manera convertimos un número decimal a binario. Ahora vamos a convertir el número binario a decimal. Y como ejemplo vamos a tomar el mismo número 40, pero en binario, el número que nos ha salido acá como resultado, lo vamos a convertir a decimal, para ver que si efectivamente funciona esta conversión de números. Muy bien, tenemos el número binario, ahora vamos a convertir a decimal. Primero es escribir el número binario que nos dan para convertir a decimal. Luego escribir el número 2 porque son de binario, 2 de binario, ¿sí? Y lo elevamos al exponente de derecha a izquierda iniciando en 0, de la siguiente manera. Entonces el primer número que está a mi derecha va a ser 2 elevado al exponente 0, el segundo 2 elevado al exponente 1 y así sucesivamente hasta llegar al último número. Si yo tengo más números, puede seguir 2 al exponente 6, 2 al exponente 7 y así sucesivamente. Una vez que he hecho eso, lo que tiene que hacer ahora es darle el valor de cada número. 2 a la 0, sabemos que todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8, 2 a la cuarta 16 y 2 a la quinta son 32. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos con estos valores? Lo que a nosotros nos va a interesar para la conversión de números binarios a decimales es los números 1. Por lo tanto, yo voy a tomar los valores del número 1. El primer valor es el 8, el segundo valor es el 32. ¿Qué hago con estos valores? Estos valores lo que voy a hacer es sumarlo, ¿sí? Lo voy a sumar 32 más 8, el valor es 40. Entonces, podemos decir que el número binario 1 0 1 0 0 0 es igual a 40 en decimal.